Hola, buenos días. Bienvenidos al capítulo número nueve de estas conferencias, comunicación digital más allá de la pandemia. El día de hoy tenemos la presencia de la doctora Florence Toussaint Alcaraz, quien nos estará conversando acerca del salto a lo digital. Les doy la bienvenida y recuerden que la dinámica será la misma. Primero, una presentación de treinta, cuarenta minutos por parte de nuestra ponente, y después de ello, un periodo de preguntas y respuestas. Bienvenidos, bienvenidas, a este último capítulo de sus conferencias, a cargo de la doctora Florence Toussaint. Doctora en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, maestra en comunicación, licenciada en periodismo, y autora de más de una, pues creo que ya llegamos a la veintena de libros, ¿no, doctora? Y ya tenemos muchos contenidos, algunos de ellos, por ejemplo, este que tengo aquí a la mano, acerca de escenarios de la prensa del porfiriato, otros libros que tengo por ahí, que la doctora ha tenido a bien publicar, acerca de la comunicación, entornos digitales, este que tiene que ver con la televisión pública en México, autora también de múltiples, muchísimos artículos, y el día de hoy, nos estará hablando acerca de su última publicación, el salto a lo digital. Por favor, les solicito que se muteen, porque se están filtrando muchos audios, y doctora Florence Toussaint, pues la Universidad Autónoma Metropolitana, se viste de gala, ¿no?, para recibirla, además también hay que añadir, ¿no?, que usted es ahorita la actual presidenta de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, y pues bueno, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, investigadora, nivel dos del Sistema Nacional de Investigadores, entonces, pues, nos podríamos llevar media hora platicando su currículum, pues, porque es bastante prolífico y tiene mucho que comentarnos, pero le dejo los micrófonos abiertos, doctora, para que usted, pues, digo, haga uso del escenario. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a la UAM. Muchas gracias, Carlos García, por su amable presentación, y buenos días a todos los participantes. Me da mucho gusto estar en esta, en este, en esta serie de conferencias, y participar en ellas, y, y tener un diálogo con ustedes. Voy a compartir pantalla, si me permites, Carlos. Adelante, doctora. Vale añadir que usted cierra, usted clausura este ciclo de conferencias, entonces, pues, toda la atención puesta sobre lo que nos va a compartir. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, y gracias a Carlos por haber organizado este coloquio a distancia, y como ya les decía él, voy a hacer un resumen muy rápido, muy breve, del último libro que publiqué, que se llama Salto a lo digital. La televisión pública en México, y la televisión social. Primero, la primera parte de este libro, habla justamente de lo que es lo digital, de la digitalización. Y, apoyándome en esta, este planteamiento teórico, entonces, es que reviso la televisión pública en, en esa transición a lo digital. Primero, eh, considero que lo digital no es solamente un cambio numérico, no es solamente un cambio de estándar técnico, no únicamente tiene que ver con cambiar toda la tecnología. El, lo digital ha entrado a nuestras vidas de distintas formas y de manera muy, eh, en algunos casos muy invasiva, y en otros muy, eh, apresurada. Es el caso justo de la tecnología digital en los medios públicos. ¿Por qué digo que apresurada? Bueno, porque esta, esta tecnología viene o es impulsada por la industria, no por la salud, no por la educación, no por la misma comunicación, sino por la industria. Había que pasar a lo digital en televisión porque así lo establecieron desde los países centrales, los países ricos. Eh, era una tecnología que podía ampliar el espectro y de esa manera también ampliar, pues, los negocios. Entonces, eh, esta, digamos que este cambio, este salto se da a partir de los años noventa del siglo pasado. Y, eh, en México, a partir de, eh, mil, del dos mil dos, en que surge ya el, el decreto que establece que tendremos el, 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 eh, estándar técnico que utiliza Estados Unidos. Entonces, eh, a partir de ahí se empiezan a dar los cambios, se establece el apagón analógico para el dos mil quince y se, eh, también se le otorga a las empresas privadas, a los concesionarios privados, una, eh, prórroga de sus concesiones hasta el dos mil veintiuno. Es decir, después del apagón analógico todavía pueden seguir operando bajo la misma concesión, no tienen que renovarla. Todo esto está, eh, inmerso en lo que conocemos como el capitalismo neoliberal. Es decir, había que darle paso a lo privado en detrimento de lo público. Y en la televisión no fue una excepción. La televisión pública se quedó atrás respecto de la privada en esta digitalización. Eh, también quiero señalar que en el libro hago una, un ensayo, un primer capítulo que es un ensayo, eh, para tratar de analizar qué es lo digital y por qué es necesario mirarlo desde una perspectiva crítica. ¿Por qué? Porque hay mucha eh propaganda en pro de lo digital que solamente señala sus ventajas, pero que no señala sus inconvenientes. Y estos son bastante serios. Lo hemos vivido en esta pandemia. pandemia. Empezamos a depender de manera, de manera total de la, de la propia tecnología. Y lo más grave de ello es que esta tecnología está atada a los, las grandes consorcios. Eh, sabemos las GAFAM que dominan el, el mundo de la comunicación digital, pues estamos atadas, atados a ellas. Y no podemos, eh, tener una autonomía, una independencia, porque son estas, eh, grandes compañías las que definen y deciden qué es lo que puede o no puede transmitirse. Y lo más serio es que también deciden que esta transmisión, esta comunicación, esta tecnología, cuesta. Y cuesta, eh, en términos, tanto de los aparatos que necesitamos tener, como de la conexión a internet. Y entonces ellos tienen en sus manos esta tecnología. Eh, por lo mismo, ninguna tecnología, pues surge en el vacío, surge en una sociedad específica. Y con el tiempo, esa sociedad va transformando sus modos de pensar, sus modos de educarse, de comunicarse, de relacionarse con los demás. Y lo digital ha creado esta nueva manera de, eh, de estar con los otros. Eh, ahora que viene el metaverso y que ya nos están de alguna manera, eh, incitando a que lo conozcamos y, y a que nos integremos al metaverso. El metaverso es un sistema en donde ya no va a haber diferencias entre una, un dispositivo y otro, entre una plataforma y otra, sino que en la misma plataforma tendremos todos los, eh, los elementos. Es decir, ya no va a ser, eh, eh, Google quien nos dé el, eh, por un lado, otro, quien, quien, quien nos dé el buscador, eh, y por otro lado, eh, Apple nos va a dar otro, otro elemento y así cada una de estas, sino que en esta plataforma a la que le han llamado metaverso, van a estar integrados todos los servicios. De tal manera que ya no vamos a tener la opción de tener uno u otro buscador, no vamos a tener la opción de tener Amazon o Mercado Libre o otra plataforma que nos, eh, pueda vender y, y entregar en nuestro domicilio lo que compremos, sino que todo va a estar integrado en una sola plataforma. De tal manera que esa plataforma todavía va más allá de lo que hoy tenemos y va a ser, eh, leí hace poco un artículo en donde decía, bueno, es que ya no vamos a usar la tecnología, vamos a vivir dentro de la tecnología. Y bueno, para mí, que por supuesto nací en el siglo pasado y vengo de lo analógico, pues me parece algo muy grave y que por lo menos tendremos que es hacer un análisis. Ahora, regresando a mi, al libro, eh, digo que la televisión pública y lo, del paso de lo analógico a lo digital, tiene implicaciones más allá de lo numérico. Incluso en la ampliación del mercado y de la supuesta competencia, es como si un vuelco total e inevitable se hubiese producido. Sin embargo, hay que señalar que ese vuelco no lo es en la estructura económica. Es decir, las tecnologías vienen a insertarse en un modelo económico que es el modelo de lucro y que cada vez abarca más esferas de la sociedad. Y, eh, además, estas empresas surgidas al tenor del desarrollo digital acentúan la tendencia al crecimiento desenfrenado, con la consiguiente acumulación de capital en muy poco tiempo y en escasas manos. Bueno, estos, eh, ya lo dije un poco al principio, esta concentración está ligada con la naturaleza de estos instrumentos. Saltan fronteras, se vuelven globales, alcanzan zonas remotas, y estas se incorporan a un sistema que vincula a millones de personas en todo el mundo. Claro, desde luego, este poder económico está derivando en un enorme poder político, que incluso va más allá de algunos estados. eh, los estados más poderosos, digamos, los más ricos, eh, son los que alojan estas, eh, grandes corporaciones, pero en algunos casos, estas grandes corporaciones ya están rebasando a los estados. Un ejemplo que, que podemos, eh, señalar es que, en el caso de Twitter, en Estados Unidos, eh, le, 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 le. Cerró su cuenta nada menos que al presidente de la República. Es decir, en ese momento, Donald Trump todavía era presidente. Y Twitter se da el lujo de bajarle su, su cuenta de Twitter. ¿Cuál es el significado de, de esta acción? Bueno, el significado de esta acción es que Twitter y esa empresa se siente por encima del Estado. Esto además es más claro porque no existe una legislación sobre estas compañías. No hay una legislación internacional de Internet, más allá de cómo se reparte el espectro y cómo se asignan los dominios, pero fuera de eso no hay ninguna regulación que diga qué es lo que no pueden hacer estas compañías. Entonces, pues están haciendo lo que quieren prácticamente. Ahora, pasando ya a las televisoras públicas. Esta transición tomó casi una década y fue más lenta en el caso de las televisoras públicas. Les voy a mostrar algunos cuadros en donde se señala cómo va haciendo esta transición del 2013 al 2019. Y bueno, lo que vemos aquí es que la televisión comercial transitó muy rápidamente porque en 2016 ya todas sus emisoras, todos sus canales se habían digitalizado. Mientras que la televisión pública todavía había un poquito más de la mitad que se habían digitalizado, pero todavía restaba una buena parte, 135. Para 2019 todavía la televisión pública tenía cinco señales en analógico, a diferencia de la comercial que ya desde el 2016 no tenía ninguna. Es decir, que la televisión pública se quedó al margen de esta digitalización. Aquí hay que introducir un elemento legal, que es que en México, en 2013 hubo una reforma constitucional de telecomunicación de telecomunicaciones y de otros elementos y como consecuencia apareció la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión del 2014. Esta ley introdujo una nueva figura legal que se llama concesión de uso social. Tanto la concesión pública como la de uso social están impedidas de comercializar. Y bueno, aquí añadí ya esos números. Hay que decir además que esa ley también elimina o eliminó el concepto de permiso. Ya no hay permisos. Todos son concesiones únicas y están divididas en público, social y comercial. Como vimos en el cuadro anterior, el aumento, es decir, las comerciales rebasan por mucho a las públicas y a las sociales. Ahora, como les mostraré en el mapa a continuación, la señal mercantilizada alcanza a todas las entidades de la república. Bueno, pero solamente un 90 por ciento de la población. ¿Por qué? Bueno, porque en México todavía hay pues pequeños poblados en las montañas a donde no llega la señal de televisión, mucho menos la señal de internet. Este es el mapa de la república y esta es más o menos la cantidad de entidades con televisión comercial. Es decir, todas, todas, todas tienen al menos una, llega al menos la señal de un grupo, sea Televisa, sea TV Azteca, sea Grupo Imagen. Todas tienen presencia de televisión comercial, algunas también grupos locales. Ahora, a partir del 2014, existía una, desde el 2010 se creó un organismo público de medios audiovisuales y se le otorgaron varias, varios canales. En 2012, este organismo se convierte en un sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Así se llama, así existe hasta la actualidad. Y este sistema tenía una señal propia, que era el canal 30, que luego se convirtió en canal 14. Y tenía repetidoras en, a lo largo del país, aunque no en todos los estados. Para 2018, este sistema se fortalece, se le otorgan más canales y además hay una política que consiste en que esas antenas que estaban y que están en la República, en los estados, aparte de repetir el canal 14, también le va a dar lugar a repetir los canales federales, que son el 11, el 22, TV UNAM, Canal del Congreso y Aprende TV. Aún así, SPR no cubre todo el país, aunque sí fue un adelanto, puesto que antes TV UNAM, Canal 22, el canal del Congreso y Aprende TV solamente se podían ver en la capital del país. Y ahora, gracias a SPR, se pueden ver en otros estados. Aquí el mapa con la cobertura de las entidades de cobertura de servicio público, de radiodifusión, de SPR. Como vemos, no toda la república está cubierta y son los estados del norte los que están más, los que tienen menos señales públicas. ¿Por qué? Bueno, porque en esta región hay poderosos grupos económicos a los que les interesa que lo que prevalezca sea lo comercial y no lo cultural. Entonces, las políticas del estado desde tiempo atrás descuidaron esta parte de la república. Además de que existe cierta competencia con Estados Unidos por la publicidad y porque tenemos innumerables relaciones con el otro país. Sin embargo, pues SPR cubre estos estados y son 26 emisoras, estaciones, perdón. Y en esas 26 también, bueno, en 25 porque la número 26 es la que está en la Ciudad de México de SPR. Entonces, aquí se retransmiten esos canales federales. Y en el siguiente mapa se puede apreciar como en cada, ahora sí, en cada país, perdón, en cada estado hay por lo menos una emisora no lucrativa. ¿Por qué? Porque además de SPR y las televisoras federales, locales, canal 11, 22, etcétera, en México hay una red de televisoras que dependen de cada uno de los gobiernos de los estados. Aunque no todos los estados lo tienen, pero sí hay una cantidad importante, como vamos a ver en el próximo mapa. Y eso hace que entre las tres, entre SPR, las universidades y los gobiernos de los estados, pues prácticamente abarcan todo, todo el país. Sin embargo, volvemos a lo mismo con el mapa de SPR, el norte es el más descuidado. En el centro hay muchos y en el sureste, sur y sureste hay más. Hay cuatro tipos de instituciones que tienen sus propias concesiones. Estas son las universitarias, hay siete universitarias, seis estados involucrados, la minoría. De los gobiernos locales hay 27, son 32 estados, por lo que no cubre todo el país. El sistema público de radiodifusión del Estado mexicano tiene 37, con 28 estados involucrados. Y el canal 11, por su parte, que también es federal y que también en algunos lugares lo repite el canal 14, el de SPR, tiene 17 repetidoras propias en 13 estados involucrados. Aquí están los números de los lugares, de las repetidoras de cada una de estas. Ingenio TV es una televisora de la Secretaría de Educación Pública y tiene solamente 12 repetidoras. Los demás tienen, bueno, el canal del Congreso, como es el Congreso Federal, tiene solo 13. Y los demás, pues alcanzan un número mayor, gracias a SPR. No sé qué pasó. Se borraron. Bueno, las conclusiones. Los cambios derivados del nuevo modelo son un espectro ampliado y con mayor cobertura. La televisión comercial en México llega al 89.5% de la población, es decir, casi al conjunto, porque entre pública, social y privada se alcanza el 90.6%, mientras que la pública y social apenas llega al 73.4%. Es decir, no hay equivalencia entre la televisión comercial y la pública y entre ambas, pues cubren tampoco todo el país, sino el 90%. Bueno, otra de las grandes conclusiones después de haber hecho este libro y el análisis, es que lo digital y su brecha añadieron una nueva desigualdad en la ya de por sí muy desigual sociedad mexicana. Ahora, las razones de este crecimiento son múltiples, pero solamente para concluir voy a destacar tres. El impulso desde el sector industrial a la digitalización, con lo cual se amplió el espectro, dando lugar sobre todo a un negocio multiplicado al menos por seis. La persistencia del modelo capitalista neoliberal que en México alcanzó su cúspide en el sexenio 2012-2018 fue lo que hizo que adoptáramos sin más el modelo digital. El subsecuente reflejo de dicho modelo en los cambios constitucionales y en las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2014. Es decir, la ley de 2014 es resultado justamente de esa política neoliberal. Y en ese mismo año, 2014, se creó un instituto que es el que va a regular, va a otorgar las concesiones y va a regular el espectro. Ese instituto es autónomo y sus consejeros han sido electos por periodos transseccionales. Lo que hace que en este sexenio, muchos de estos elementos que están claros y a la vista, no se pueden modificar porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones está encargado de que el estatus quo permanezca, puesto que fue creado en el sexenio pasado sobre las reglas del negocio neoliberal. Y ahora se vincula todo esto también con una reforma que se está tratando de hacer en materia eléctrica, porque para hacer Internet nacional y para hacerlo depender del Estado nacional y no de las compañías transnacionales, se está buscando que la Comisión Federal de Electricidad gestione y maneje la mayor parte de todo lo que hay de electricidad en el país, toda la generación, distribución de este insumo necesarísimo. Y ahí está vinculado en la fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad la posibilidad de hacer una red de Internet que sea nacional y que no dependa de los grandes consorcios del GAFAM en suma y que, por ejemplo, nosotros pudiéramos conectarnos a esa red y no necesariamente, como lo estamos haciendo, asumo. Bueno, les agradezco mucho su atención y con gusto respondo las preguntas y escucho sus comentarios. Doctora Florán Stusset, muchas gracias por esta conversación que ha sido breve, pero bastante sustancial. Por un lado, nos está comentando acerca de este tránsito hacia lo digital que tiene que ver mucho por una inspiración económica y que está afectando las relaciones y las interacciones de la vida cotidiana. Estas formas de interactuar con la realidad pues están siendo mediadas a través de tecnologías y sobre todo a través de una codificación clave digital. Y esto mismo pues lleva consigo bastantes críticas. Y por otro lado, ustedes también están destacando el asunto de la televisión, un producto mediático que algunos pensarán que ya está pasando a otra época, pero que al final del día sigue siendo uno de los vectores más importantes para relacionarnos y para entender el mundo. Y entonces, en esa encrucijada, por un lado, el cambio económico que inspira lo digital y por otro lado, el cambio o el escenario de la televisión y básicamente de la televisión pública en México, creo que esta mirada nos implica tener elementos para poder decodificar en dos dimensiones. Por un lado, la mirada macro, todo este cambio de época inspirado por lo digital y por otro lado, la mirada a nivel micro, que tiene que ver con la televisión y en específico la televisión pública. Creo que hay muchos elementos todavía para conversar y bueno, pues yo agradezco que haya estado con nosotros y le pregunto, aprovechando y también para dar espacio para que los demás vayan pensando sus preguntas, esto del metaverso, esta transformación, usted, ¿cuál es el escenario que está viendo? Desde su propia óptica, ¿cuál es el escenario para los siguientes años? Bueno, según los elementos que están a la vista, yo me parece a mí que si los estados no se abocan a hacer una legislación, pues el metaverso nos va otra vez a avasallar y nos va a avasallar de manera todavía más profunda que como lo hizo las GAFAM. ¿Por qué? Porque ya no van a ser cinco megaempresas, sino va a ser una sola. Y entonces ahí sí tendremos un monopolio total y completo. Eso en Occidente, porque también hay que decir que China ha entrado al mercado y ya está compitiendo con estas grandes, pues enormes consorcios. Entonces, yo no sé, vislumbro un escenario de mucho conflicto y sobre todo un escenario en donde el Estado mexicano, en este caso, tiene que asumir el hecho de que no es soberano en materia de telecomunicaciones y que por lo mismo tiene que hacer reformas para que se pueda considerar soberano y que para que la entrada del metaverso esté regulada también en el país. Porque de otra manera, pues va a ser muy complicado. Yo no conozco bien otros países, pero me parece que los países de América Latina, quizás al Brasil, que tiene desarrollos tecnológicos avanzados, creo que todos los demás países tenemos el mismo problema, ¿no? Una dependencia muy grande que se ha venido acentuando con el crecimiento de estas empresas, de estos consorcios y que el metaverso, pues obviamente, si se permite, va a asallar todavía más a nuestros países. Sí, porque además aquí lo que estamos viendo es que estas industrias que están dominando el escenario digital, pues se consolidan como poderes, ¿no? Y demás poderes que pasan por el terreno de lo simbólico, pero también entran en el plano de lo económico y en algunos casos, como lo vimos con el ejemplo que usted pone de Twitter, también en poder político, ¿no? Y es alarmante y es para ponernos alertas, alertas, ¿no?, en estos términos. Andrés Domínguez pregunta vía chat ¿cuáles son sus impresiones que observa respecto a la reciente introducción de los otros canales, como Canal del Congreso, Televisión UNAM, Canal 11, hacia los estados, hacia otros estados del país? Yo creo que es un avance, ¿en qué sentido? En el sentido en que el país es, pues, está lleno de una orografía bastante complicada, hay muchas montañas, dos ejes atraviesan el país con montañas muy altas y en donde vive en personas que tienen, pues, unas condiciones de vida que no son ni de lejos las que tenemos en las ciudades. Entonces, el hecho de que estos canales se vayan a esos lugares, pues, implica que los mexicanos estemos más conectados. A partir de los años 90, en que se vende Inmevisión, ya no hubo un sistema público que abarcar a todo el país. Entonces, lo que SPR está tratando de hacer es justamente de tener un sistema público que abarque a todo el país y que de esa manera estemos conectados, no a través de la televisión comercial, sino a través de un sistema público, no a través de las noticias que dan las empresas privadas, sino a través de las noticias que da el Estado, el gobierno y este sistema. La conferencia de la mañana del presidente López Obrador es como un ejemplo muy claro de la política que se está tratando de implementar. Es decir, es una relación directa con la ciudadanía. Es verdad que están los periodistas y que luego van a hacer sus notas y las van a publicar, pero la relación directa ya es posible. Y esta relación directa y esta conferencia también es posible porque existe SPR y porque existen las instituciones públicas. De otra manera, habría que, como se hizo en sexenios anteriores, pagar enormes sumas a las empresas privadas. Peña Nieto gastó miles, miles de millones de pesos en la transmisión de sus spots y de esa comunicación que era muy restringida, le pagó muchísimo dinero a las empresas privadas. En este caso, ese dinero, no en la misma cantidad, porque fueron millonarias, pero sí en cierta cantidad, se va para la televisión pública. Se va para el 11, para el 22, para SPR. Y SPR hace ese enlace de todas las televisoras que se pueden ver en una ciudad y esto mantiene a los ciudadanos comunicados y mantiene a los ciudadanos con la posibilidad de tener contenidos alternos a los comerciales, porque está prestando, digamos, la infraestructura. Ahora, lo que desde mi punto de vista haría falta es que las propias televisoras locales tuvieran por lo menos una barra diaria en donde se pudieran conectar y pudiéramos saber qué está pasando a detalle en Chiapas, o en Chihuahua, o en Nayarit, porque eso no lo sabemos, porque lo que llega a la Ciudad de México y a estos canales públicos, pues son los grandes temas, pero no los microtemas, que en muchos casos son también importantes e interesantes. Entonces, tenemos un país multidiverso, con muchas culturas, con 11 millones de personas que se asumen como indígenas. Entonces, todo esto, pues no llega al centro y habría que hacer un enlace para que esto llegara al centro y pudiéramos comunicarnos también de manera más diversa. Muchas gracias. Escuchamos a Nieves Heredia. Adelante, Nieves. Gracias, profe. Bueno, al principio de la ponencia me quedó muy marcada esta cuestión que usted nos mencionaba, de que este cambio, este salto hacia lo digital, va más allá de datos numéricos o de tecnicismos. Y me vino a la mente el ejemplo de cómo está ocurriendo el fenómeno del entretenimiento a través del streaming aquí en nuestro país. Hace unos días vi una imagen que decía que, de acuerdo con lo más visto en el catálogo de Netflix en México, eran básicamente telenovelas. Era el remake de la novela Rebelde, Betty la Fea, y no recuerdo cuál otra era. Entonces, me hizo pensar algunas cuestiones que hemos trabajado en cursos pasados, donde mencionaban que un gigante, como lo es la televisión, un gigante mediático, realmente no puede morir. Y relacionándolo con su conferencia, estaba yo pensando, creo que es totalmente cierto. A lo mejor va a cambiar la experiencia que se le ofrece al público, pero realmente la televisión, pues es algo que llegó para quedarse. Y, bueno, eso era lo que quería yo comentar. Gracias. Nada más, un paréntesis, doctora. Este, también la doctora Florán tiene un libro bastante interesante, que si me apura es mi favorito, ensayo sobre la telenovela, ¿no? Entonces, pues adelante, doctora. Gracias. Este, sí, Nieves, creo que tienes mucha razón. Yo lo que digo en este último libro, El Salto a lo Digital, es que la televisión está ampliando y está conquistando nuevos territorios. ¿A qué me refiero? Justamente a lo que dijiste. La televisión pasa a Zoom, perdón, a Netflix. Es decir, es el mismo contenido en otra plataforma. Entonces, mientras los contenidos sigan siendo los mismos, pues no importa que haya 25 plataformas, porque esos contenidos van a vehicularse por ahí. Inclusive hay otro, otro elemento de, de las series. Seguramente ustedes han visto series en Netflix o en otras plataformas y muchas de ellas no son series. Son telenovelas, aunque se anuncian como series. Entonces, en efecto, esta, las grandes compañías se van adecuando a la nueva tecnología y al adecuarse a la nueva tecnología, lo que están haciendo es precisamente no dejar que nuevos emisores ocupen esos espacios, los ocupan ellos mismos. Se dijo en un tiempo que la televisión estaba en crisis, que las grandes empresas como Televisa estaba en crisis económica y que durante mucho tiempo en México hubo una pelea entre las telecomunicaciones y la televisión porque el magnate Carlos Slim que posee, digamos, la casi totalidad de la infraestructura de telecomunicaciones en México, no se le permitía ofrecer también televisión y a Televisa no se le permitía ofrecer telecomunicaciones. esa disputa, digamos, desapareció y desapareció porque a Televisa se le permitió dar el triple play que consiste en televisión, internet y telefonía de tal manera que pues la televisión no va por lo menos en el corto plazo no se va a acabar precisamente por eso, gracias a que hay el triple play y que esto ha hecho que la televisión no entre en crisis económica, que crezca, que siga creciendo, pero a cambio no tenemos nuevos contenidos, tenemos los mismos y por eso es muy importante que la televisión pública siga existiendo, siga creciendo y crezca sobre todo en el ánimo de los espectadores porque pues si los espectadores no no ven la televisión pública pues tampoco esta tendrá mucho mucho futuro. muchas gracias aquí tenemos una pregunta en el chat Federico López Maestra Florán ¿cuál es su opinión sobre la legislación de los derechos de las audiencias mexicanas frente a otras legislaciones de otros países para tener mejores contenidos en todo el espectro de medios digitales como consumidores? gracias por su interesante conferencia muchas gracias bueno la pregunta la contestaré a medias porque no conozco los derechos de las audiencias en otros países este esta figura fue estatuida en la nueva ley se llama defensor de la audiencia y todas las televisoras y todos los medios en realidad toda la radiodifusión tiene que tener esta figura ¿qué es lo que ha sucedido en la práctica? pues en la práctica primero que el defensor pues se guarda lo que le llega porque nunca sabemos el el público que está demandando qué le está pasando qué necesidades tiene o qué críticas tiene ¿por qué? porque le llegan al defensor y el defensor las guarda y si y si acaso le responde al propio quejoso pero entonces es una cuestión individual no es una cuestión social eso por un lado y por otro lado el hecho de que ese defensor va a a cargo del presupuesto de las televisoras públicas y privadas y pues es una merma para las públicas y según la experiencia y lo que hemos visto la televisión privada no no nos dice quién es su defensor no aparece en cámaras el defensor no tiene un defensor para cuatro o cinco o hasta diez canales porque se juntan las empresas y nombran a un defensor uno solo y tampoco sabemos cuáles son ni las respuestas ni los comentarios del público hacia el defensor de tal manera que yo considero que la defensoría de las audiencias está mal planteada porque está planteada en términos individuales debería plantearse en términos colectivos para que entonces si hubiese la posibilidad de pues como audiencia como televidentes decir qué nos gusta y qué no nos gusta por qué ahora por ejemplo las noticias falsas también salen en televisión y esas pues no sé si el defensor de la audiencia las las marca y las las entonces ahí hay un problema con esa figura que yo creo que tendría que ser revisada muchas gracias doctora no sé si haya más preguntas pero mientras tanto perdón yo comparto con usted y con el auditorio el reconocimiento que le otorga la universidad autónoma metropolitana por haber participado en estas suferencias 2022 dedicadas a discutir la comunicación más allá de la pandemia la universidad autónoma metropolitana unidad cuajimalpa a través de la coordinación de la licenciatura en ciencias de la comunicación extiende la presente constancia a florán alcaraz por haber participado el día 21 de enero del 2022 como conferencista en el evento conferencias 2022 comunicación digital más allá de la pandemia doctora yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros que haya compartido estos breves minutos y muchas gracias y esperemos que no sea la última ocasión que contemos con usted no sé si hay alguna otra pregunta del auditorio algún otro comentario y de no ser así pues yo le dejo la palabra y le doy muchas gracias le doy la palabra y le doy muchas gracias por haber estado con nosotros me parece muy interesante que se que se hagan estas conferencias porque es aprovechar la parte digamos conveniente la parte que que nos sirve para mejorar de estas tecnologías es una una situación digamos interesante el saber que se puede hacer la crítica de la tecnología en esa misma tecnología agradezco muchísimo a la UAM Coajimalpa la invitación y al maestro Carlos García por haberme convidado a estas conferencias y me ha dado mucho gusto presentar mi trabajo y también que estas personas a las que solo veo a través de una pantalla se hayan unido a la conferencia les agradezco mucho su presencia pues doctora muchas gracias un abrazo fuerte con esta intervención terminamos este ciclo de nueve conferencias dos semanas intensas sobre dosis de comunicación digital en la cual pues sí como se ha comentado utilizamos las tecnologías para hablar acerca de ellas en algunos momentos con un tono muy crítico y en otros pues no tanto pero al final del día lo que sí tenemos muy claro es que queremos que el ser humano se expanda que no tenga límites queremos la emancipación del ser humano en términos incluso de la misma tecnología y por eso mismo hacemos este uso de la palabra y por eso mismo a veces somos bastante críticos con la dimensión tecnológica los videos van a estar de todas las conferencias las conferencias van a estar en youtube en dos canales tanto en los canales respectivos a la huamco ajimalpa como en el canal de ulepic méxico una primer tanda de estos videos los que sucedieron la semana anterior ya están en línea y los de esta semana pues estarán subiendo este fin de semana muchas gracias a todas a todos damos por clausurado este ciclo de conferencias nueve capítulos el último de ellos de estos a cargo de la doctora Florence Tusein Alcaraz gracias a todas a todos y nos estaremos viendo pues en algún otro ejercicio semejante una última mano levantada Federico López adelante gracias maestro Carlos García felicidades exactamente por su excelente trabajo de haber seleccionado brillantes ponentes este no soy alumno soy un ciudadano y la verdad que aprendí muchísimo de estas conferencias de todos los doctores de todos los expositores y excelente selección maestro Carlos García lo felicito y muchas gracias a la Universidad Metropolitana Unidad Coajimalpa muy agradecido gracias también yo agradecido con los ponentes Dayan Mejía comenta gracias muchas gracias por su presentación doctora es un gusto seguir aprendiendo con usted y así como Dayan Mejía me imagino que hay muchas personas que le agradecen y que y que hemos sido alumnos de usted ¿no? este alumnos y colaboradores y que estamos muy contentos de compartir estos momentos Patricia Pacheco muchas gracias profesor muchas gracias a la profesora Florence un verdadero honor en fin pues doctora abrazo fuerte y nos estaremos encontrando en un mundo pospandemia o o incluso en medio de la pandemia nos estaremos encontrando mientras tanto abrazo fuerte muchas gracias Carlos García gracias a la próxima